¡Bum, bum, 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 bum! Aprende con las borrajas. ¡Otra, otra, 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 otra! Vale, vale, vale. Vamos con otra palabra oregonesa. ¡Bien! Esta palabra en Oregón la utilizamos mucho. A ver si la adivináis. Si alguien me tira una piedra y me pega en la sesera, me hace una herida. Y en Oregón, si me hago una herida en la sesera, le decimos que me he hecho una... Pero... ¿una herida en la sesera? ¿Y quién te ha tirado la piedra? Vamos a ver, qué más da. Eso es lo de menos. ¡Es verdad! ¡Es lo de menos! Ahora lo importante es que tienes que ir a un hospital urgentemente. ¡Un médico! ¡Rápido! 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 ¡Un médico! ¡Dios mío! ¡No soporto la sangre! ¡Me voy a desmayar! Vamos a ver que no, que no, que no llevo sangre. ¡No llevas sangre! ¡Oh! Pero eso es peor todavía. Una lesión interna puede ser fatal. ¡Que no! ¡Que estoy bien! Vamos a ver, que no me pasa nada. Que lo que quiero es que me digáis cuál es la palabra oregonesa de esta semana. ¿Alguien me tira una piedra en la sesera? ¿Qué ha sido? ¿Eh? Intenta recordar cómo era el que te la tiró. ¿Era mayor? ¿Era joven? ¿Era pequeño? ¿Era pequeño? ¡Era pequeño! ¡Basta! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Y que no! A una herida que me he hecho en la sesera, en Oregón le decimos... ¡Que me he hecho una! ¡Venga! ¡Que me he hecho una! ¡Que me he hecho una! ¡Repite todo el rato lo mismo! ¡Está peor de lo que yo pensaba! ¡Una ambulancia! ¡Oh, pero no dejes de hablar! ¡No dejes de hablar! ¡No pares! Aunque te repitas como un pepino, no dejes de hablar hasta que llegue la ambulancia. ¡Vamos! ¡No pares! Sigue repitiendo conmigo. Si me he hecho un golpe en la sesera... ¡Cuquera! ¡Cuquera! A la herida en la sesera causada por un golpe se le llama cuquera. Parece que no está tan mal. Por lo menos dice cosas coherentes. Yo me he asustado muchísimo. Después de hacerse la cuquera parecía que no reaccionaba. Sí, es que una cuquera puede ser muy peligrosa. Sí, una cuquera puede ser peligrosa. Cuquera. 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 Cuquera.